Es como que otra vez el hecho de invitarlo y que hayan estado acá. Y en este caso es como que el Rotary siempre el aporte está en la educación o en la salud. Muchas veces lo hemos convocado por el banco ortopédico con inversiones que se hacen y es importante que la comunidad lo sepa en el caso que lo necesiten. Y en este caso surgió el año pasado poder hacer la instalación de cuatro equipos de split para mejorar la calidad de vida ya sea de los alumnos y de la parte directiva. Y bueno, ya fueron instalados, falta ahora que se está terminando la instalación eléctrica para que ya se pongan en funcionamiento, pero se instalaron en tres aulas y en la dirección. Cuatro equipos de split que bueno, un poco la idea era formalmente hacer la entrega a la dirección. Ya está la escuela número 6 secundaria que está ubicada dentro de la primaria de la escuela 29. Porque bueno, uno puede a veces confundirse. Pero bueno, un poco la idea era hacer ese aporte porque se hizo una inversión importante, casi de 80.000 pesos. Y bueno, en el transcurso de 30 días se hizo toda la instalación, se compraron los equipos acá en Salto, con gente de Salto también. Y bueno, es como que el hecho de citar a los medios es porque todo esto surge, el Rotary hace una rifa, entonces todo el aporte que hace la sociedad, ya sea se invierte en el banco ortopédico o se invierte en la educación. Entonces es una devolución que uno está haciendo y que la gente comprando la rifa o comprando los huevos de Pascua o diferentes acciones que hace el Rotary, lo puede ver reflejado a través de los medios. Así que bueno, yo siempre, uno agradecido el hecho de citarlo y que uno esté presente también. Alberto, perdón, ¿dónde van a ser destinados estos equipos? Y bueno, los split, como dice Daniel, han sido destinados para las aulas, inicialmente para los chicos, porque teníamos un problema severísimo de calor en la época del verano, propiamente dicha, ya desde noviembre. Así que bueno, caímos en un buen lugar como fue el Rotary que nos escuchó y bueno, hizo la obra que hoy estamos presentando. Pero a la vez el Rotary sumó algo muy positivo que también nos hizo calor frío. Así que tenemos las aulas también acondicionadas ahora para la época invernal. Las cuatro aulas que es donde están los chicos y la dirección. ¿Qué es lo que se ha hecho en la época invernal?